Estamos con Maximiliano Rivias y bueno, Maxi, no se pudo, se hizo todo lo posible, los penales no fueron lo que Florida esperaba. ¿Cuál es el análisis que se hace después de esta eliminación? Buenas noches, Emilio, primero que nada. Sí, a veces los penales son a suerte y verdad. Hoy en esta tanda le tocó pasar a Echewer. Nos vamos con la frente en alto, sabemos que dejamos todo en todo el campeonato. Hoy arrancamos muy bien en el partido, pudimos convertir de entrada. En el arranque del segundo tiempo entramos un poco desconcentrados ahí, que nos costó un gol. Después hicimos todo para llevarnos el partido, ellos tuvieron las de ellos. Y bueno, como te dije recién, después en los penales era suerte y verdad y les tocó pasar a ellos. ¿Se queda en la misma posición que se quedó el año anterior en semifinales, Florida queda eliminada? Sí, sí, quizás el año pasado la serie de semifinales fue más de pareja, porque la Valleja se llevó una diferencia de tres goles de acá del campeón olímpico, pero bueno, hoy fue una serie muy pareja, con dos uno a uno, que eso lo demuestra. Y bueno, como te dije recién, en los penales le tocó pasar a Echewer. Nos vamos con la frente en alto. El apoyo de la gente realmente fue fantástico también. Sí, sí, agradecérselo siempre. La verdad que todo el campeonato estuvieron firmes desde el arranque. Y bueno, nos pudimos quedar con el sur, que era el primer objetivo que teníamos. Y bueno, teníamos la ilusión de llegar a la final del interior y competir por ella, pero bueno, les tocó pasar a ellos. Felicitaciones para vos por el campeonato que han hecho. Muchísimas gracias. Un gran capital, Maximiliano Riviesi, muy autocrítico, un caballero, un señor. Le queda, aparte, le queda pintada la cinta del capitán, ¿no? Sí, sí.